Por cierto, hoy extrae en el aire la crisis del PSOE. PSOE es tan tan de bajón que la P ya no es de partido, es de Prozac. Sí, Robolcaba, que nunca ha sido una alegría de la huerta, dijo ayer que se iba. Y hoy ha empezado el debate sobre quién va a ser el nuevo líder. Yo me imagino ya la serie, ¿sabes? Juego de rojos. Primarias is coming. Bueno, el primer candidato en mover ficha ha sido Pachi López, que hoy mismo ha anunciado Pachi que deja su cargo como líder del Partido Socialista de Euskadi. El PSOE. Dice, ¿te vas? Dice, PSOE. Bien, ya... Ya van... Ya van dos altos cargos socialistas que lo dejan. Las hidroeléctricas están comprando masillas para los consejos de dirección. Este no es todo de... Bien, no, que si no es muy bueno, bien, ¿eh? Luego tenemos a Carme Chacón. Chacón con Grelos, que sería la Kaleshi del partido. Lleva tan... Sí, porque lleva tiempo haciendo una travesía por el desierto y cuando se cabrea, escope fuego. Y otros candidatos son Eduardo Madina, secretario general del Grupo Socialista del Congreso, y Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía. En lo que todos están de acuerdo es en que el partido se tiene que reinventar, dicen. Dicen que hay que darle la voz a la gente y ser otra vez el referente de la izquierda. Les ha faltado decir Podemos. Bien, eh... Veremos. Sí. Quizá cambien el nombre. PSOE. Ya veremos si eso... Para ver elimeo, vamos. ¡Suscríbete al canal!